Hola a todos, mi nombre es Jessica Callecano, soy contadora pública de la Universidad Cooperativa de Colombia. Soy egresada del Colegio San José de Venecia. Por segunda vez, soy secretaria de Hacienda del municipio de Venecia. Estoy feliz de participar de este cargo y espero, con mi conocimiento y con todo el amor que tengo por Venecia, sacar adelante las finanzas del municipio de Venecia. Estoy agradecida primero con Fernet Darío Fernández, alcalde municipal, y con el municipio por darme esta oportunidad. Todo en manos de Dios saldremos adelante con este puesto. ¡Gracias!